El último contenido que os quería mostrar es una chica que se ha hecho viral en los últimos días. Ya vimos el primer vídeo en el que nos reímos de, sobre todo, de las feministas, porque ya sabéis que a las feministas este tipo de contenido, bueno, este tipo de contenido empiezan a echar espuma por la boca cuando lo ven, ¿vale? Y vimos un vídeo de una chica que empezó a preparar una cena que era básicamente un pollo de Corea, ¿no? Una cosa así, creo que era la receta, pollo de Corea. Y la chica hizo el pollo tal y cual, empezó a hablar y además tiene una voz muy peculiar. Tiene una voz así como muy infantil. Y la cosa es que, al final, el vídeo lo que daba a entender es que ella lo que quería realmente es explicar a sus seguidores cómo se hace un pollo a lo coreano, ¿vale? Un pollo a lo coreano, con el pretexto de que va a prepararle ese pollo a su novio Pablo, ¿vale? Pero realmente lo que pretende es un tutorial. Las feministas, pues, empezaron a llamarla Trash Wife, Pick Me Girl, empezaron a meterse con ella, a meterse con su voz, a decirle de todo, ¿vale? Y en este vídeo, bueno, ha salido un nuevo vídeo de esta chica en el que vais a alucinar con lo que hace, de verdad. Los comentarios también son de pura risa, porque hay comentarios de todo tipo. Y, sobre todo, la mayoría de comentarios son comentarios jocos, ¿vale? Son comentarios riéndose. Y, bueno, vamos a ver de qué va este vídeo, ¿no? Vamos a ver de qué va este vídeo, porque la verdad es que nos vamos a reír un buen rato, ¿eh? Nos vamos a reír un buen rato. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos aquí a poner el vídeo, chat. Un segundo, voy a ponerle el volumen, ¿vale? Voy a tocar el volumen y aquí va. Venga, aquí estamos, gente. Aquí está la chica, como veis. Es esta chica que ya os sonará de otro vídeo, como ya os digo. Sí, sí, están echando espuma por la boca, Tefi. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Está echando espuma por la boca, de verdad. Bueno, vamos a escuchar el vídeo, ¿eh? Pablo y yo leemos todas las noches antes de dormir. Y él lleva meses diciendo que le apetece leerse un libro en concreto. Se lo quería comprar por su cumple, pero no me gustaba ninguna edición. Así que al final decidí hacérselo yo misma. Empecé preparando la versión digital del libro y la formateé para dividirla en series apilables. Imprimí el libro en papel aguesado de 90 gramos y fui cosiendo las series una a una para juntarlas en un bloque. Entonces lo dejé bajo presión unas horas para que se aplanara bien. Le pegué a los lados la cartulina y encolé el lomo para asegurarlo. Este lo dejé secando y añadí un trozo de tela para darle más estructura. La pegué bien y dejé que se secara. Mientras tanto corté los trozos de la tapa en cartón pluma. El lomo lo pegué sobre un trozo de cartulina, le di la vuelta y pegué los otros trozos de la cubierta. Entonces saqué la tela azul que quería usar para el forro y lo pegué con una entretela termoagresiva. Pegué mi tela sobre la tapa del cartón y fui doblando la tela para ajustarla al tamaño de mi cubierta. Entonces me puse a diseñar la portada. Dibujé la idea que tenía en mente, aunque luego la tuve que simplificar un poco. Lo imprimí en vinilo de transferencia dorado y lo pasé a mi tapa con la plancha. Ya solo quedaba pegar la tapa al bloque y dejarlo secar unas horas más. La verdad es que quedó bastante mono. A Pablo le encantó el regalo. Le hizo muchísima ilusión y dice que ahora es su libro favorito. También le regalé un reloj, pero ese no lo hice yo. Bueno, aquí por favor, yo espero que Pablo se case ya de una vez con esta chica. Espero que Pablo se case ya de una vez con esta chica porque la verdad es que fijaos lo que ha hecho. La tipa ha cogido, la muchacha ha cogido y ha dicho oye le quiero regalar el libro del príncipe. Creo que se llama el príncipe el libro, si mal no vi. El príncipe de Maquiavelo. Bueno, pues la tipa ha tenido los santos ovarios de coger lo que es el libro, imprimirlo. Lo ha impreso desde el PC, como veis. Oye, por cierto, la máquina de coser es la típica de las madres, la típica máquina alfa de coser. Me trae recuerdos esta máquina. Bueno, y luego vemos como ella engancha lo que es las páginas, todo y tal. Hace incluso la tapa del libro, que es que es flipante la tapa del libro. Oye, lo de la tapa espectacular es lo que más me ha flipado del libro. Y luego, bueno, pues lo ha planchado, lo ha hecho todo. O sea, es una maravilla, lo ha pegado. Y bueno, ha hecho el libro y se lo ha dado a Pablo. Se lo ha dado a Pablo. Bueno, como veis, yo personalmente pienso que es una chica que hace tutoriales de cómo hacer algo en concreto. Lo que pasa es que al final se lo acaba regalando a Pablo. Yo, por lo menos, lo veo el canal así. El canal de esta chica de TikTok. No le veo más nada. ¿Vale? Pues bueno, lógicamente, si vemos la cita, pues vamos a ver, por ejemplo, Pablo no querrá, por casualidad, regular el mercado inmobiliario. Bueno, es una broma, evidentemente. Y ahora aquí, como veis, aquí hay uno, aquí hay un aliade, ¿vale? Esta es un aliade, esto es el típico que se quiere coger a una feminista y, bueno, quiere tratar de impresionarla, ¿vale? Pero yo debo decirte, debo darte una noticia. Y es que esa feminista que tanto te gusta, no te la vas a coger, ¿vale? No la vas a impresionar por esto. Aquí dice, el movimiento Tradwife consiste en que la buena mujer solo sirve a su hombre en todo. Un hogar limpio y con la comida hecha. Sexo siempre que el hombre quiera. Y buena imagen para que el hombre presuma de una mujer, de una buena mujer ante otro hombre. Poner esa voz de niña de 6 años, que por cierto, yo creo que tiene esa voz, ¿vale? Yo creo que tiene esa voz y, de hecho, hay muchos comentarios. Cuando yo subí este vídeo a YouTube primero, del pollo, mucha gente dijo que efectivamente tiene esa voz. Poner esa voz de niña de 6 años y el movimiento Tradwife no van separados porque la buena mujer es un alma indefensa que no sabe nada de la vida, requiere una figura paternalista que la guíe y necesita protección de su caballero blanco contra otros hombres que quieren a la Tradwife, supongo. A mí me da anarcada de esto la verdad. Me tiene un poco hasta los cojones y me da una piquita más de rabia que la peña banalice fuerte y hagan memitos y ya está. Hay chicas que crecen pensando que esto es lo correcto y tíos que se aprovechan estupendamente de la situación. No es meme, jaja, no. Bueno, y aquí ahora hace un poco de spam, ¿vale? Bueno, pues como ya os digo, este cree que se va a acoger a una feminista por haber puesto este tuit y no, ¿vale? Que sepas que no, amigo. Bueno, aquí... Pablo, pídele que el Atleti fiche a tíos de menos de 33 años para un saludo. Gracias, un saludo, chao. Como veis, está en mujer. Esta chica, este usuario es mujer, ¿vale? Tenemos que convencer a Pablo de que quiere el blog board para PC seriamente. A ver si el puto Pablo de los cojones se le antoje que el Celta gane la copa del rey. ¿Vale? Verás cuando a Pablo le apetezca una mamada. Por favor, que Pablo pida un buen circuito competitivo de Pokémon. ¿Vale? Como veis, como veis, pues son gente que está de cachondeo con este tema del vídeo, ¿no? Como ya os digo, simplemente es un vídeo en el cual la chica realmente está haciendo un tutorial, ¿vale? Lo que pasa es que luego utiliza a Pablo. Ya está, no tiene más historia, ¿vale? Es que la gente le busca tres pies al gato, le busca la simbología y esto no tiene simbología alguna. Es una chica que simplemente le ha dado por hacer esto. También os digo otra cosa y es que esto lo hace ella en su perfil de TikTok. Quiero decir, en la vida privada de esta pareja, pues las cosas igual funcionan de otra manera. Igual Pablo hace el resto de cosas en casa. Tú no lo sabes. Dice, hola. Muy buenas, Emo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Me alegro mucho verte. Estamos comentando el vídeo de esta muchacha que le ha hecho el libro del príncipe a su novio, ¿no? Según ella, le ha hecho el libro a Pablo, ¿no? Dice, este año me pido a Andalucía. Ahí estamos, en el sur, ¿vale? Ya lo dice Rafael Acarra. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, claro que sí. Bueno, en fin. Esta es, como ya os digo, como veis, la mayoría de citas de este tweet son de cachondeo, ¿vale? Son citas de cachondeo, son simplemente bromas, ¿no? Porque la gente sabe de lo que va el vídeo, ¿no? Pero sin embargo, hay gente, como ya veis, a la lía de este que hemos visto antes y vais a ver a otras personas a las que no le ha sentado bien este vídeo. Atentos. Aquí publica esta muchacha, ¿vale? Esta feminista te publica. Ojito con aplaudir vídeos que potencian una feminidad asociada al curado de nuestro maridito, sus comidas, su casita ordenada y su bienestar, acompañado por una voz infantilizadora indefensa y un abrazo paternalista final del novio, que ya sabemos cómo acaba calando todo esto, ¿vale? Y como veis, aquí ahora, la gente sabe de lo que va esto, porque esto es un vídeo, es un tutorial, realmente. Y le suelta. O sea, está diciendo que está fatal cuidar a una persona que amas solo porque es un hombre. Espectacular lo tuyo. Literalmente no, LOL. Literalmente sí. Pues siento que tengo una comprensión escrita tan cuestionable si esa es la conclusión que sacas, jajaja. Es comprensión lectora, Marta. ¿Veis? Bueno, aquí ya, pam. Le ha dado bien da. Casualmente, toda la gente que critica a esta muchacha es mujer. Qué casualidad. Oye, claro, a vosotros todo esto os beneficia. No es la un popular opinión que esperabas. Lo siento. Sobre todo, me benefician que los regalos son para mí, ¿no? Venga, va, invéntate más. No, si esta lleva a los huevos a rastras. Qué locura. Vaya barbaridad, es suelta. Bueno, Marta. Deja de parecer un macho y sé feliz. ¿Qué es exactamente parecer un macho? Bueno, aquí que tu novio es... Vale, muy bien. Gatos y vino a los 30. Hasta planazo. ¿Veis? Como ella intenta como ir de basada. ¿Vale? Ir un poco edgy, basada. Y le está saliendo el tiro por la culata. ¿Vale? Aquí tenéis que sí, Marta. Que mucha solidaridad femenina y libertad. Y cuando aparece una que lo hace porque quiere. Como no cuadra con vuestro relato, os echáis al cuello. Pero sorodidad. Bueno, aquí lo he escrito mal. ¿Vale? Era sorodidad. Te invito a escribir bien la palabra la próxima vez, amore. Sí. Ya que quitarle la razón no puedes porque sabes que es verdad. Jaja. ¿Veis? Porque su discurso no cala con la lógica. Apela a la emoción. Por eso la mayoría de ese colectivo son personas emocionales. Pero es algo que no se puede cambiar. Porque es intrínseco a la persona. Su predisposición genética. La cultura, educación y experiencia que ha recibido. Bien. Como veis, esta chica... Y creo que hay unas cuantas más. Son de este tipo. ¿Vale? Son de este tipo. ¿Vale? Le dicen... Le están diciendo este tipo de cosas. Bueno. Y aquí comenta esta otra mujer. Y como veis, dice... Una mujer que sabe de lo que va el vídeo. Dice... ¿Desde cuándo ser talentosa y detallista con el novio es algo de ultraderecha? ¿Debería Pablo rechazar estos detalles hechos con amor? ¿Debería ella reprimir sus deseos hacia su pareja? Todo en pro de que... Todo en pro de que del feminismo de la izquierda a mí me huele a envidia. ¿Vale? Bueno. Y como veis, como veis aquí publican un pantallazo de otro aliade, ¿vale? Otro aliade, como veis, otro que se quiere coger a una feminista pero que no se la va a coger. Siempre dicen que porque fuerza la voz aguda y le gusta cocinarle ya a una transwife antifeminista, etc. Y no es coña. Lo único que puede encontrarla molesto es la voz, pero lo demás... Hasta yo le haría detalles así a mi pareja. Y como veis, dice este... Este Soha dice... Incentiva al modelo de mujer sumisa hacia el hombre, pedo con esa infantilización hacia su persona. Además de la propia infantilización de la mujer adulta en los roles de pareja. La cero identidad de la mujer fuera de la pareja. TCA's y es una bully de manual. Bueno, pues esto es lo que dice este Soha, ¿vale? Que no se entera de lo que va la vida. Tampoco se entera de cómo funciona la vida en general, pero bueno. Bien. Yo pienso, Chad, que probablemente Pablo también en su intimidad haya tenido muchísimos detalles con esta chica. Estoy seguro que le regalará de vez en cuando flores. Que le regalará bombones. Que hará algo por ella. Que la invitará a sitios guays. Y muchas cosas, Chad. Y muchas cosas. Y luego en casa harán cada una las tareas que le toque. O que tengan asignado a ellos. Porque esta es otra cosa. Esto de las tareas del hogar es en el ámbito privado. ¿Vale? Que esto, vuelvo a decir, este tema del feminismo de meterse en la vida privada de las parejas. Alegando que es por el bien de las mujeres. ¿Vale? Cuando estamos viendo que si algo le tienen es un profundo odio a las mujeres. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Esto es lo que quería enseñaros. Como veis. Esta muchacha que está poniendo a bailar a las feministas. ¿Vale? Está poniendo a bailar a las feministas. Y esto es lo que ha pasado, gente. ¿Vale? ¿Vale?